Pues que yo le agradezco mucho, que sabe que aquí le esperamos con los brazos abiertos, que ahora sí que hemos tenido muchísimas atenciones, cosa que no habíamos tenido antes aquí en nuestra comunidad. Nuestra comunidad es humilde y pues estaba muy olvidada. Y ahora que entraron ellos, pues estamos recibiendo, viendo pues beneficios. Otro trabajo bien hecho.